Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Scorpio, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente en la semana del 18 al 24 de abril. Esto es Parasol, Luna Ascendente y Venus en Scorpio. Y si eres la personita especial de Scorpio, si yo digo Scorpio, tu persona X, pero Scorpio hacia ti, dulzura voltea la tortilla, eres tú que estás acá preguntando por Scorpio, son tus energía. También te recuerdo que si quieres una tirada privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta dulzura es general, los precios, cómo las realizo todo Scorpio. Vamos a ver el mensaje que te van a entregar los ángeles a través de una letra, un número Scorpio, un signo del Zodíaco. Vamos a ver. ¡Wow! El número 5555. Vas allá a buscar el significado espiritual angélico del número 555 y se te vuelve a repetir el número 5 una vez más. Mi amor, el número 5 no habla de cambio inminente, sí o sí. Pero si está viendo, mira, una diarrea de este número Scorpio, te sugiero que vayan a buscar el significado espiritual angélico de ese número. También estoy alcanzando a ver la letra D, la letra N, el número 2, la letra G, el signo de cáncer, el número 4 y el número 10. Para mis escorpiones, que les resuene. Vamos a ver el ángel que le acompañará en esta semana, Scorpio. Vamos a ver lo que te dice Ariel. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Haz que tus dones espirituales discurran por el estudio, la plegaria y la meditación. Vamos a ver en un pasado cercano, energía de tu personita especial hacia ti, Scorpio. En un pasado cercano, si oyen ruido es Siriu, está ahí jugando con una cajita, así que si escuchan ruido es él. Está debajo de la mesa. En este momento, esta persona te ha estado espiando. Hay distancia entre tú y esta persona, pero no importa. Ojalá me vale que este hombre, esta mujer esté en otro país. Él o ella te está espiando. Lo bloqueé Juana. Me tiene bloqueada Juana. Te está espiando. Juana, no tengo ni siquiera internet. No es para ti. Pero esta persona, Scorpio, te está espiando. No se acerca. Está muy escondidito. Pero tú te está espiando. Tú no me importa, Scorpio. Tú no me importa. Ajá, ¿cómo no? Tú no le importa. Es lo que lo ella quiere hacerte ver, que tú no le importa. Pero está más pendiente de ti que la uno. La reta. ¿Sí? Y quiere volver a compartir. El tipo se siente sola. La tipa se siente sola. ¿Dónde está? Abandonado por su Scorpio. En este momento, Voy a arriesgar a buscar a Scorpio. Me voy a arriesgar a llamarle, a decirle que nos veamos, bla, 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 bla. Ahora, vamos a ver. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? ¿Y por qué tú representas un riesgo para esta persona? Wow, tiene que tomar una decisión. Este hombre o esta mujer tiene que tomar una decisión. Y dice, él dice, ella dice, seré valiente, voy a ser valiente. Me voy a arriesgar. ¿Qué hará? Ajá. Se va a arriesgar. Que entra a su vida, lo quiere, lo hallo o no. Tomará la decisión. A tu favor. ¿Por qué? Porque se va a dejar guiar de su intuición. Porque va a escuchar a su corazón. Esta persona no quería escuchar a su corazón. Esta persona no quería aceptar los sentimientos que tiene por ti. No quería aceptar que contigo es quien él, ella quiere estar. Y se decide, mi amor, a quitar del medio lo que tenga que quitar para ir hacia ti. ¿Por qué? Porque para él, para ella, tú eres una bendición en su vida. Que vale la pena. Que vale la pena ser vivida. Este amor vale la pena ser vivido, dice tu persona especial, Scorpio. Wow. Quiero una victoria, mira. Mira cómo viene. Wow, 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 wow. Y Scorpio se está lidiando con un Géminis. Yo te dije a ti que alcancé a ver la letra G ahí. En un pasado cercano, espiándote, chequeando todo lo tuyo, te está espiando. Sabe más de ti de lo que tú te imaginas. Sabe mucho de ti. Por algún lado te mira, te mira. Mira, en este momento, queriéndose arriesgar, el tipo o la tipa quiere correr. Quiere correr hacia ti. Que le impide a ella venir hacia ti. Que no ha escuchado, que se ha querido, ha querido callar su corazón. Ha querido callar esos sentimientos que tiene por ti, lo ha querido callar. Y la carta del espía es lo que me aclara. O sea, he querido, he querido negarme que amo a Scorpio. Pero no puedo dejar de espiarle. Necesito saber de él, de ella, en qué está, con quién está, con quién habla. Si tiene alguien más y todavía me piensa. ¿Qué hará, mi amor? El yin, esa acción. Es la carta, mi amor, el trevo de las cuatro hojas. Serenditipia. Una mierda así que se llama esta carta. Serenditipia. Una vaina así. Mírenla ahí. En inglés la carta. Pero es mi amor. Él viene, mi vida. Yo lo veo que viene como un niño. Esta carta representa teóricamente una diarrea de cosas buenas, maravillosas que vienen hacia ti. Una detrás de otras. Pero yo lo veo a él. Viene como un niño. Se va a dejar atrapar por esa felicidad que siente cuando te piensa, cuando recuerda lo de ustedes. Y se va a dejar atrapar por esa buena energía, por esa felicidad que siente. Por este amor tan grande que te tiene. Se va a dejar atrapar. Y es donde toma acción. Y es donde él o ella toma la decisión. Y te busca. Y se va hacia ti. Y deja atrás. Ese mundo gris en donde él o ella vive. Se arriesga a dar el paso. Y lo da. ¿Por qué? Porque lo ella sabe que va hacia la felicidad. Y más claro tiene que la victoria es de él o de ella. Este hombre, esta mujer sabe que tú le esperas, que tú le amas todavía. Por eso sabe que la victoria la espera contigo. Sabe más de ti de lo que tú te imaginas. Vamos a ver las energías tuyas, Scorpio, hacia tu persona especial. Energía de Scorpio hacia su persona especial. Te tienen que sanar. Conclusión de la tirada. Happy, happy. Energía tuya, mi amor. Tú estás viviendo. Tú soltaste. Tú estás viviendo en tu plenitud total. Pero esta persona sabe que tú estás solo, sola. Esta persona lo sabe. Y por eso, mi amor, él sabe que la victoria la tiene contigo. Pero tú estás bien. Tú estás bien. Energéticamente. Siento un Scorpio ahí que está feliz. ¿Qué tienen que sanar? Comunidad y alma gemela. Ambos saben que son alma gemela. Pero esta persona era quien no quería aceptarlo. Pero esta persona era quien no quería aceptarlo. Se negaba a aceptarlo. Ya no. Ya lo sabe. Ya lo acepta. Conclusión de la tirada. Compartimiento de regalo. El compartir. El volver a compartir de una manera feliz. El dar lo que yo reciba. O sea, lo que yo doy, voy a recibir. Esta carta es como el dos de copa. Una reconciliación hermosa para ustedes dos. Aquí viene una reconciliación. No me digas que no lo vas a aceptar. Porque sí lo vas a aceptar. Viene a construir una base sólida contigo, dulzura. Este hombre, esta mujer lo quiere todo contigo. Te ama. Solo quiere recuperarte. Te ama. Tiene que tomar una decisión y la toma por ti. Este es el indicado, la indicada, te dicen. Tu vida amorosa ha sido influenciada por los niños. No sé si él o ella tiene niño o eres tú. Te dicen que confíe, mi amor. Porque lo que te espera es momentos románticos y felices. Y tú pediste esto. Llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, tus visualizaciones y tus afirmaciones te van a ayudar a traer a tu alma gemela más rápido. Tú lo pediste. Tú manifestaste esto. Te dice, mi amor, que sea, que hable claro. Que seas honesto, honesta, Scorpio. Conversación de corazón a corazón. Que hable claro. Que hable con el alma, con esta persona. Vamos a ver el cristal que te entregan, dulzura. A ver, con el mensaje para esta semana, qué cristal. Qué cambio más maravilloso, mi amor. Porque el 5-5 de eso es que te habla. Un cambio maravilloso. 5-5 es cambio. Es maravilloso por esta carta que te han caído tan preciosa. Cuarzo, titanio o cristal, aura, arco iris. Te dice así. Múltiple faceta. La persona o situación por la que pregunta consta de mucha faceta. Viste. Esta persona lo negó una y otra vez. Hoy te quería, mañana no. Hoy quería estar contigo, mañana no. Hoy te llamaba, mañana desaparecía. Mira, esta vez no, mi amor. Esta vez no. El tipo, la tipa, viene dispuesta, mi amor, a construir una base sólida contigo. ¿Qué te diría esta persona si pudiera en este momento, Scorpio? Eres todo lo que yo soñé. Eres mi verdad, mi vida, te amo. Wow, eres todo lo que yo soñé. Eres mi verdad, mi vida, te amo. ¿Sí? Ahí es que él está ahora, ella está ahora. Ya no negándose más que te ama. Por eso toma la decisión de venir por ti. ¿Y sabe qué es lo grande? Que él o ella sabe que tú le estás esperando, Scorpio. Que la victoria es suya. El mago al lado del as de espada. Representa mucho a Géminis, malos enamorados. Pero si no está lidiando con un Géminis, nada que ver. Es que él o ella sabe que va a tener la victoria contigo. Que tú estás ahí. Que tú le amas a él todavía, a ella. Sabe de la conexión fuerte que hay entre ustedes dos. Hasta aquí te lo dejo, Scorpio. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerda ir por Instagram, LunaDebora1, Scorpio. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Ve a ver el mensaje de tu ángel, mi amor. Que por motivo de la Semana Santa quise sacar un mensaje de amor, luz y protección para ustedes. Ve a ver el que te corresponde a ti. Debajo del video va a estar el link de mi cuenta. Solo tiene que picarle y te va a llevar directo. Y recuerda que si quieres una tirada privada conmigo, debajo del video estará mi número de teléfono. Me envía su mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con gusto, Scorpio, te voy a dar los precios y cómo realizo la tirada privada, mi amor. Te voy a enviar un mensaje con toda esa información. Te quiero un chorro. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, pícale la campanita. Bye, Scorpio.